Bloque Unido y Sindical y Social, Busco, se ha reunido frente a la Caja Costarricense del Seguro Social para exigir a la Junta Directiva de esta entidad que no se apruebe el incremento del 1% en la cuota obrero-patronal del IBM. Esto empezó a las 10 de la mañana y se mantiene todavía con lo que es esta manifestación, exigiendo lo que decíamos anteriormente. Es importante también recordar qué significa el incremento del 1% en el IBM de esta cuota obrero-patronal en el bolsillo de los costarricenses. Pero dejemos que sean los representantes sindicales que hoy llamaron a esta huelga que expliquen esta situación. El 1% equivale a mil colones por cada 100 mil y dependiendo de cada 100 mil que gane la gente, así será el impacto. Pero principalmente esto va a golpear más a los de menores salarios, aunque sea menos, los de menores salarios tienen mucho menor capacidad. Bueno, pero acá no solo estaban los sindicalistas y los miembros de lo que se denomina como el Sindicato Busco, sino que también nos topamos al diputado y el doctor Marvin Atencio, diputado oficialista, quien asegura que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social será la única responsable si el próximo 30 de mayo hay una huelga nacional, por lo que es el incremento del 1% en el IBM. La Junta Directiva en este momento sería la única responsable de lo que va a pasar, porque si no echan marcha atrás y por esa posición unilateral va a haber una huelga nacional y los únicos responsables es Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que pone una mesa de negociación, pero no quiere dejar que la mesa se abaje y es una orden que le ha dado inclusive el propio presidente de la República. Bueno, compañeros y televidentes, nada más indicarles que, por supuesto, lo que es el Sindicato de Busco, recuerda, insisten, que esto afectará a lo que es el sector público, el sector privado y también a quienes coticen independientemente en la Caja Costarricense del Seguro Social y decirles nada más que, bueno, estamos a la espera de que se defina o no si se da el incremento y tendremos la información en cuanto así se dé la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Con esto vamos a regresar al set principal, donde tienen más información en RTN Noticias. Gracias, David.